¡Suscríbete al canal! Yo creía que era un club sándwich Ahí es el problema tuyo Un club sándwich Señores Tiene que tener video Esposa busca a su marido En la casa del amante Y él no quiso salir Yo quiero conocer Ese señor, mírenlo ahí, démele audio No huyas cobarde Pero tú sí eres ridícula Qué ridícula tú eres Qué ridícula Qué ridícula tú eres Claro, tú estás grabada Mira Porque espera tu turno Espera tu turno, mi amor Camila, para no llámate a la policía Llámala a la policía Él te la va a llamar porque él tiene droga Llámala ¿A dónde? Camila, Javier Llámala Llámala a la policía Llámala No, yo no me voy a quedar aquí Tú puedes levantar lo que tú quieres Quédate ahí que me importa a mí que tú te quedes Dime Javier, usted, por favor Dime, mi amor Dime Pero que tú sabes qué Dime Dios mío Atención Jairo ¿Es Jairo que se llama? Jairo Atención Jairo No salga Mírame bien Yo quiero ser tu amigo Jairo El papá de todos los hombres Ahora mismo En R de Jairo ¿Eh? Donde llega una mujer ¿Eh? Esta mujer ¿Qué es lo que está pasando con estas mujeres? Jairo, sal, por favor Que tú estás ahí ¿Eh? El pobre Jairo ¿Qué dilema con Jairo? ¿Y tú ves que Jairo va a salir? Ajá No Jairo está brincando Palo para allá atrás Y esta mujer ahí Jairo, sal Relajado Pero dígame su opinión Ay, Santi Renier Usted es un hombre decente Yo Gracias, gracias por la consideración Yo estuve observando Mientras veía el video a Bella Mientras Bella comentaba Mostraba un rostro Un poquito enojado Ojalá y se vuele Y no se vuela Si esa puerta estuviera abierta Dice ella Como que lo vivió Me disculpa No, lo que pasa es Que es muy bueno Tú Hacer Signos de Calladí ¿Verdad? Estás ofendiendo a una mujer Y fuera parte Ella no se está dando su valor ¿Dónde puede llegar una mujer Y a ir a buscar a Jairo? Yo quiero ver a Jairo Yo lo he buscado La red entera Jairo Le pongo Jairo Es de la mujer Que lo fue a buscar Y no sabe Tiene que estar Jairo tiene que ser un hombre Mira No, no Tiene que Yo me estoy manejando a Jairo Con el pelo muerto Como yo Y lo sé Que va Que va El hombre que no es capaz De mantener a una mujer feliz Es incapaz de hacer feliz ¿Y tú lo vas a cuestionar a ese hombre ahora? Claro ¿Tú lo vas a cuestionar? Claro A ese señor Claro que sí Dos mujeres Y un cabello Y ninguna de las dos son felices Parece que uno sí Porque ella no quiere abrir la puerta No, mi amor Porque sabe que le viene su tunda Señores Jairo, un hombre Jairo Próximo diputado Jairo 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 Jairo